Música Música Yo estaba en esta parte aquí cuando venían los cruceros era muy rico cruceros para que van todos ahí Sería muy lindo esa parte y los cruceros se parqueaban ahi pey? ahi, ahi habrá ahi bajaba ahi los puertas propietas y se hacían millonarios claro que no estaban los cruceros mira como va a que ahora es difícil a ese lo van a restaurar muchas veces al dia hasta el reino para que el reino esta al lado de allá de la bahía ese edificio estaba destruido completamente creo que tienen proyectos turísticos para este edificio no se si se lo van a arreglar seguro que es para eso mira a la izquierda esta la loja de comercio aquel edificio si la volante la loja de comercio si la plaza la esta lojamos ahi tambien el convento sobró hace fuerza el sello hizo mucha fuerza el sello hizo mucha fuerza el sello hizo mucha fuerza el sello hizo mucho y tambien debido mira a la izquierda miren aquí tambien mira los cruceros parqueaban de este lado aqui y había mucho movimiento turístico en toda la bahana vieja hay los maldinos que le vas a tirar a la inscrita mira que lindo ¿Dónde va? ¿Dónde va allá? Ah, mira allá arriba Sí, cuando pase yo Cuando pase yo... ¿Dónde va a dejar? Él no lo hace falta No, no lo hace falta No, no lo hace Ah, pero te acuerdas que te lo ves Dale suave No, no lo hace falta A ver, acá está el martillo, si no hay nada en la misma punta Es decir, yo lo he visto que lo sacan allá en el... en el... en ese parque No, 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 si no, 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 no. Este es el deprado, que estaba en el parque, que es de... con la ayuda de la India Un poquito más... Gracias Gracias ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Arreglando. 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 Este es el motor. Esto es el motor. Es el motor. ¿Y después qué hago? ¿Puedo preparar? Sí, pues, ¿puedo preparar? Ah, mira, hay gasolina. ¿Puedo? ¿Pero dónde le queda? ¿Y de cuánto está? Bueno, sí. ¿Y de cuánto está? ¿En qué? ¿Ese es lo que es mencionante? Sí. ¿Está en el Ministerio de Comercio y Feria una inversión? Aquí las oficinas de aviación, la inversión de la inversión a la derecha. Este es el Ministerio de Trabajos y la inversión a la derecha. A la izquierda es el Ministerio de Salud Pública. Mira nuestra pizzería de él, vi mirar acá. ¿Dónde? No. Milán. Ah, Milán. En el Ministerio de Salud Pública. Es yo creo que no, no, no... No, 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 no. En el Ministerio de Salud. Sí. Sí. Este es el de la edificio de la ICN, andando a la derecha, con un pico de ella. ¿Dónde está? Este es el Cinellara y también este es el Cinellara. ¿Y habrá helado ahí o no? Traje posuelo y posuelito. Vamos a llegar a ver. Sí, pero nos trajimos suficiente. Para cambiar. Coja derecha aquí. Sí. Veamos. 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 El... ... Se puede parquear aquí. Aquí no hay parqueado. Se puede parquear aquí. Aquí está. Vamos a la caja. Aquí está la caja. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ya es mejor! ¡Si! ¡Es mejor si quiere! ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien pasó de aquello que va allá? Sí Pizzeria, no hay que hacer Una pizzeria no hay que hacer Esto no es ¿Se quedó derecho? Sí Por acero ¿Se quedó derecho? Sí No sé la 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 aquí aquí yo sé que hay que coger para acá pero no se ve bien la calle por la que hay que No hay que buscar por eso, pero bueno, como yo manejo, no tengo el... Derecha aquí. ¿Se puede coger derecha? Sí, sí se puede, mira. Sí se puede. Salimos al perfecto lugar. ¿Se puede coger izquierda aquí? Aquí, no, derecho no. Y después entonces hay que coger para arriba, hay que coger izquierda. Pero como no se el tráfico... ¿Cole izquierda aquí? Si aquí se puede coger izquierda, corre izquierda. Sí se puede. Ah, bueno. Sí. Y aquí salimos al hospital. Esto es la universidad de él. Sí, ya veo. No, pero sería el lugar perfecto. Y así, frente a la calinata, ni me lo imaginaba. Este es el hospital, el carico del sí, el famoso... Sí, sí. 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 Y ahora aquí? Aquí donde sigue el rey. Aquí donde está José Ángel. Aquí donde está José Ángel. Aquí. Sí. es enorme eso. Y ahora... Sí, detrás es el que parece que la cosa, por acá. El doble aquí? Sí, porque parece que a mí me volviste.